Saludos amigos, bienvenidos a la cocina de aquí se come caliente. Oye mira, ahorita hicimos este churrasco, churrasquito saludable, ¿verdad? Marilados en kiwi. Marilados en kiwi, que ablanda la carne. ¿Son los garbanzos de? Eh, no. ¿Los mofogos de garbanzos? Ajá, con chimichurri. Con chimichurri de espinaca. Y ahora venimos con un postre, también saludable, ¿verdad? Sí. Vamos a utilizar la batida de proteína Lean, así que de chocolate. Viene de vainilla, viene de chocolate, así que cualquier preguntita sobre la batida de proteína, me envía un inbox y yo los conecto directo con mi hermano a llamar y que ya les va a dar todos los detalles. Pero mira, vamos a hacer unas galletas, galletas de proteína. Como tú me dijiste que no, 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 porque es que eso está bebiendo batida, pero entonces en vez de una batida me va a hacer una galleta. Galletas. Así que a usted, mamá que me está viendo en este momento, que tiene su nene, ¿verdad? Con problemitas de sobrepeso, esta es una buena alternativa para evitar comprar las galletas estas comerciales que ponen a los chamaquitos, ¿verdad? A sobrepeso. Y a usted, a bajar calorías. Bajar calorías, bajar carbohidratos y bajar calorías. Oye, al tipo fit, o a la mitad fit que va al gimnasio, a un snacksito de proteína. Así que mira, vamos a los ingredientes. Aquí tenemos. Una taza de peanut butter, todo mantequilla de maní. Mantequilla de maní. Cualquiera, ¿verdad? Sí. A su preferencia. Muy bien. Usted que contenga peanuts. Muy bien. Porque hay unas marcas por ahí que pues tienen otras cositas. Obviamente la gente que sea alérgica al maní saben que tienen que alejarse por completo de esto. Y aquí no pueden mirar para acá. Aquí tenemos, esto es azúcar de coco. Una cucharadita. Una cucharadita. Una cucharada. Esto es al ojo por ciento, ¿sabes? Así que vamos a echarle el chispito más. Ese chispito no puede fallar. Esto es harina de coco. Lo mismo. Una cucharada. Y un chispito más. Por si acaso. Tenemos un huevo. Completito. Huevo del país. Huevo grande. El huevo que tenga. No hay problema. Del país que usted ha vivido cuando lo esté mirando. La gente que a él no le gusta es el que usa la clara, pues puede usar la clara. Exacto. Entonces tenemos, mira. Un scoop de proteína. Y aquí es que no se nos olvidó saber cuánto contiene este scoop. Pero para eso está ella. Usted la llama. Se comunica conmigo primero por inbox. Yo le doy la información de ella. Y le va a decir cómo conseguir la batida de proteína. Así que el scoop está para adentro. Así que déjame guardar esto donde va. Y entonces empieza Homera. El mene. Con el mene. Espera, déjame menear primero con esto que ya tengo aquí. Este meneamiento de galletas. De galletas. De proteína. De proteína. De proteína. Ok. Vamos a hacer el jeguero este aquí. A doña Tadia que está por ahí de espectadora. Por ahí sentadita. Está todo el mundo esperando las galletas estas, ¿sabes? Así que nada, mira. Déjame yo seguir meneando esto aquí. Así que cortame el videito que vengo ya mismito. No te retires. Oye, regresamos. Mira. Ya nos lavamos las manitas. Como ven, ya tenemos unas pocas de las galletitas hechas. Lo que queremos es que vean cuál es la consistencia de la masa. Es tipo plasticina, mira. Ajá. Vamos a crear una consistencia tipo plasticina, ¿ves? Y venimos aquí. Hacemos una... Bondiguita. Bondiguita chocolatosa esta. Las ponemos aquí. Ajá. Y con el tenedor. Las aplastamos. Las aplastamos. Después te voy a hacerle un diseñito lo más, lo más aquel, lo más churisnaki. Y nos queda una. Súbete un poquito esa para por lo menos acomodar esta chiquitita aquí. Entonces, vamos a adornar con almendritas. Le pueden echar dark chocolate, chocolate chip. Vienen los chips de canela. Le pueden echar walnuts. Para que tengan algo crocante. Algo crocante. Ah, María, está parada crocante. Después vienen y me confunden con el chef ese de... El que carameliza las... Sí, las alitas. Las alitas. Mira, que el otro día me dijeron, me parecía estar viendo a fulano. Oh, Dios mío. Fulano no tiene meneamiento, olvídate de eso. Mira, nada. Ahora, ya vamos a agregar con lo que es el garnish, con las almendritas. Van para horno, no nos están 350 grados, de 10 a 12 minutos y ya estamos comiendo galleta. Eso depende de lo que calienta mucho, pero debemos a ver que no se doren demasiado, porque ya pues como todos los ingredientes son ingredientes que están, el peanut butter, el huevo, cuestión de que doren un poquito, que cuesten un poquito y se sacan de... Y como vieron, no engrasamos el papel de aluminio si tienen parchment paper o papel de cea, papel de hornear. No lo engrasamos porque la mantequilla de manilla contiene aceite, así que no va a ser falta. Así que es cuestión de poner papel de aluminio, ponemos las galletas, mira. Vamos para allá adentro, así que nos vemos ya mismito, no te retires. Oye, mira, llegamos, ya pasaron de 10 a 12 minutos, ¿verdad? Sí, dependiendo de la temperatura del horno. Exacto, y créeme que las galletitas pues se ven chéveres, se ven chéveres, lo que estamos esperando es que suene la campanita, ya la campana se sonó. Ya sonó. Así que yo le voy a dar la parte a la dueña de la casa, que ella está encantada. Oye, los olores de esta casa son... ¿Qué huele? ¿A qué huele aquí? ¿Qué vas a ir haciendo? Bueno, chequeate el horno, chequeate el horno. Espérate. Y después, entonces, tú me dices... Oh my God, miren eso. Checate para acá, checate para acá. Eso se ve espectacular. Vamos a ver. Vamos a ver, 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 a ver dónde lo saco. Mmm. Oh my God. Como ven, ahí están las galletitas. Proteína. Sí. No utilizamos, utilizamos un poco de azúcar de coco, pero, pero, nos hicieron la salvedad de que no necesita el azúcar, porque ya la proteína como tal, viene endulzada con estibia, me dijeron, ¿verdad? Con estibia, sí. Perfecto. Estoy bien, vi, te aprendo rápido. Sí, sí. Estuve a como eso. Viste, que no se pegan porque ya el peanut butter ya tiene su acertito natural. Y rogamos a papito Dios todopoderoso que nos enfríe esa galleta seguida. Para comernos la seguida, porque yo estoy loco por probarle, ¿verdad? Oye, les recuerdo, lo que están viendo son unas galletas hechas con batidas de proteína, ¿sabes? No estás viendo unas galletas que se hicieron con mezclitas esas de cajita, nada por el estilo, eso es una batida de proteína. Sopla, sopla. Así que, nada, gente, yo déjame echar esto un poquito para acá, para no, este, déjame echar esto para acá. Y entonces, vamos a despedirnos porque lo que esperamos es que esto se enfríe. Y no me quiero despedir sin antes darle las gracias a papito Dios por todas las bendiciones que nos brinda. Gracias nuevamente a doña Tadia, don Omar, que son los dueños de la residencia. Bendiciones para ustedes, gente, bendiciones para su hogar, bendiciones para su familia. Y gracias a mi hermana, que es la caballota de hoy, hoy esto fue, mera, aquí se come caliente, saludable. ¿Te convencí? Claro que sí, chacho, yo no bebí batidas, pero las galletas me las conocí. Así que, nada, esperen más recetas de parte de nosotros. Estamos a la disposición, si usted quiere que aquí se come caliente vaya a su hogar, me envía un inbox y coordinamos. Si quiere que brinquemos el charco, también estamos disponibles. Así que, nada, mi gente, yo me despido, bendiciones para ustedes. Bye, bye.